de la Comisión Estadual de el Tribunal de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros ante el Congreso local el viernes de la semana pasada, pero lo que más llamó la atención no fue la explicación bastante escasa, por cierto, debido a la sequencia de las indagatorias, según dijo, sobre el reciente linchamiento de dos sujetos en Huitzilac, ni tampoco la información vertida por el vicealmirante en torno a la seguridad pública y el hecho de que en la entidad aún existen 10 grupos criminales. No, 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 no. Lo más destacado fue el enfrentamiento entre dicho funcionario y el diputado local del partido Nueva Alianza, Agustín Alonso Mendoza, quien mediante diferentes medios y argumentos ha querido salvar las apariencias frente a la balconeada bastante directa que Ortiz Guarneros le puso al exalcalde de Huitzilac, debido a sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. Agustín Alonso aparenta como que todo se le resbala. La legislatura cincuenta y cinco inició su actual periodo ordinario de sesiones el día primero de septiembre pasado y de inmediato comenzó a citar funcionarios, entre ellos, además, a la secretaria de Hacienda del Estado, Mónica Bollo Tomás Asmerino, para exponer detalles relacionados con el paquete económico dos mil veintiuno. La funcionaria ha acudido cuantas veces la han mandado traer, obviamente con la venia del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a fin de evitar roces con los incipientes con los nobeles legisladores. Sin embargo, tal como lo he constatado durante décadas, y sobre esto no estoy de ninguna manera exagerando, la comparecencia de Ortiz Guarneros sirvió para maldita la cosa. Antes de continuar, déjeme darle algunos datos sobre la base jurídica de este mecanismo, presuntamente diseñado para la reedición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Legislativo. En nuestro país, el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a los secretarios del despacho, también llamados secretarios de Estado, una vez abierto el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, a dar cuenta del Estado que guarden sus respectivos ramos. También pueden ser citados otro tipo de funcionarios federales. En Morelos, tales ejercicios están previstos por los artículos treinta y tres y setenta y siete de la Constitución Política del Estado. En el primer artículo, en el treinta y tres, la presencia de funcionarios estatales debe cumplirse dentro de la glosa del informe anual del gobernador, siempre bajo protesta de decir verdad. Y en el segundo artículo, en el setenta y siete, se faculta al Congreso para solicitar la comparecencia de los secretarios del despacho cuando lo crean necesario los ínclitos diputados. Sin embargo, este mecanismo de retroalimentación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha sido cuestionado y señalado por lo menos de ineficaz. No resiste el mínimo análisis objetivo. He escrito infinidad de columnas indicando la falta de una reforma para que las comparecencias cumplan con la función de fiscalización y de corresponsabilidad entre los dos poderes, abandonando el montaje escénico, el montaje teatral, donde los diputados hacen como que cuestionan y los funcionarios estatales demuestran que saben más. O el escenario se transforma en un escaparate para sacar raja política o raja electoral. Siempre surgen diputados cuyo objetivo, a todas luces, belicoso, verbigracial de Agustín Alonso Gutiérrez, es hacer caer a los comparecientes en el ridículo y exhibirlos ante los medios de comunicación. Además, las comparecencias no poseen carácter vinculatorio, mucho menos si son exigidas por el Congreso bajo presiones al Ejecutivo en turno. Hemos visto la misma película decenas de veces. Insisto, la legislatura 55 apenas empieza y algunos de sus miembros están exhibiendo en su verdadera esencia protagónica, sin calidad en la propuesta parlamentaria. Nunca han faltado los legisladores broncudos, iracundos, que siempre son ubicados por propios y extraños como chivos locos en cristalería y en el área del Bronx. Ahí van, ahí en el área del Bronx van a dar los traidores, los transfugas, los fajadores, utilizando un término boxístico, los que carecen de seriedad, los coléricos, los revanchistas, los bocones, y, sobre todo, quienes carecen de calidad en la propuesta legislativa. Es decir, no presentan casi nunca ideas para mejorar el desarrollo integral de nuestro Estado. Pero eso sí, la arcadia financiera, en que siempre está convertido el Congreso, no escatima el desperdicio de recursos humanos, materiales y económicos en las mentadas comparecencias que, repito, sirven para maldita la cosa. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que pasen un feliz martes y por aquí nos escuchamos en Irradia Noticias Morelos.